Bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si perras anoche con mi madre Bésame, bésame mucho Ya tengo un metodo perdiente, perdiente después Bésame, bésame mucho Como si perras anoche con mi madre Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si perras anoche con mi madre Bésame, bésame mucho 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 Bésame mucho